Se corresponda con sus ideales, por eso decimos que venimos al sitio de la república donde no se puede ni se debe mentir. En estos tiempos, Turio, que hay una intención de modificar la constitución, ¿es posible en estos momentos? Es una trama, una trama peligrosa, que en el fondo está alimentada por los grandes temores que generan cosas como de breches. Porque hay funcionarios que son muy activos en el proceso de reelección que saben que si la normalidad constitucional se impone y la democracia funciona, el problema es bajar el poder. Y entonces enfrentarse a su realidad, que ese es el problema. Pero ellos están con eso comprometiendo gravemente aspectos relativos a la paz nacional. Y eso es muy grave. En otro aspecto, hay unas encuestas que está presentando Ramón Peralta, ¿esa es la realidad del pueblo? Si no da un 90% de la aprobación, no ha hecho nada. Tiene que llevarlo al 90% de la aprobación. Porque parece que es lo que entiendo yo de consolar al presidente Medina y decirle, mire, usted tiene el pueblo a sus pies, el pueblo lo adora. Sin usted el pueblo se pierde. Y sobre eso usted tiene la grandeza de respetar la constitución y no ella. ¿Usted cree en esos números? No, hombre, por Dios. Gracias.